¿Cuánto hay una mujer acá? La Natalia. La Natalia. Ganan ellos. Ganan ellos. ¿Cuánto? 8-7 ganan ellos. Muy bien, muy bien. Ey, aquí todos en el equipo. ¿Sí ven? Ese es el lucha. Ese es el lucha. Escuchame, escuchame. ¿Por qué se pierde ese lucha? ¿Por qué? Ese es el que necesitamos. Ey, ahí está la fuerza. Ey, ahí está la fuerza. Ey, si el compañero cometió un error, no gritemos todos porque uno se desespera. Tranquilo, tranquilo, sin desespero. Si yo estoy afuera y me desespero gritando, el día se va a pasar. Se me encuentra tranquilo. 8-7, el marcador para contendientes. Se prepara por los rojos, Natalia Giraldo. Y por los azules, Viviana García. ¡Vamos, Viviana García! Atletas listas en 3, 2, 1. 8-7, el marcador. Los contendientes finalmente lograron rebasar a los famosos. Se elevan los toboganes. Sube el de Viviana, está en posición. Abandona el sistema. Viene Natalia, se acercan. Salto de Viviana, salto de Natalia. Ya se encuentran en la piscina. Natalia elige nadar a través de ella. Viviana abandona la piscina, va subiendo a la línea de equilibrio. Levantó la primera valla. Entró Natalia, se acerca. Tiene una arriba. Viviana la coloca, pone la primera en posición. Regresa por la segunda. Natalia tiene ya la primera también. 8-7, el marcador para contendientes. Juego por recompensa. La oportunidad de disfrutar un apetitoso menú. Juego de bolos. Natalia acaba primero con las vallas y ya se encuentra atravesando el ring. Dos pilares más y podrá dirigirse a la bicicleta. Ya llegó, se coloca en ella. Viviana se acerca. Empiezan a pedalear las atletas. Cada vez más eficientes en ellas. Van avanzando las atletas a la bandera. Natalia a la delantera. Se eleva la bandera. Está en posición. Empiezan con la polea. Vemos la bisagra de Viviana. Unos centímetros por arriba de Natalia. Continúa con el mecanismo. Natalia tiene ya la bisagra lista. Va subiendo. Viviana en posición para los lanzamientos. Natalia se acerca. Viene el primer tiro. Será de Viviana. Acierta. Rompe una baldosa. Rompe la segunda. Natalia en posición. Lanza. Rompe una. Dos baldosas más para Viviana. ¡Vamos! Dos baldosas más para cada una de ellas. Ambas atletas regresan por nuevas pelotas. Viviana en posición. Tiene una baldosa más que romper. Natalia tiene una. ¡Y es Viviana! Natalia tiene dos. ¡Y es Viviana quien lo consigue! Dos minutos quince segundos. Y así llega el noveno punto de los contendientes. El marcador. Contendientes nueve. Famosos siete. Nosotros estamos a uno. Va un hombre y una mujer. Listo. ¿Cómo se siente Juanjo? No. Yo digo Juanjo. Ajá. Sí, no. Más rápido. Total. Eso ayuda a decir. Es mucho más de que prima. Pero si él logra llegar. Él llega más rápido. Con espana. Sí. Sí. Estamos interesados y lo hicimos malintencionadamente. Perdón. Pero Dani, te voy a decir algo. Cuando tú me preguntaste. Yo te dije, Dani, yo dije. Tú no dije eso. Yo te dije, Dani, yo dije. Y me dijiste, no, escucha Isabel. Igual yo le dije a él algo que no fuera más porque... Las cosas no se hacen con malintención porque nunca se dijo con malintención. Dijimos que estabas un poquito azarado, que me voy a que te retiraras de ahí. José también lo opinó, lo opino a Daniel y lo opiné yo. O sea, no solamente lo dijo Isabel. Para que Daniel vaya a decir las cosas así. No, es que tienes que informarte bien. ¿Qué? Una cosa, yo creo que esto debería hablar en la casa. No se ha acabado el juego. Yo digo que esto... Cortés, más serio. Hablemoslo en la casa con calma. O sea, no hemos terminado el juego. No, yo tengo coraje para decir las cosas. A mí no me da miedo. Las cosas me las dices a mí también. Ya, ya, ya. Estamos jugando. Muchachos, en pleno partido, en plena competencia, si no tenemos nada que edifique, mejor no digamos nada. ¿Listo? Si no aporta, lo que vamos a decir, tiene que aportar. Es obligación aportar, si vamos a decir una palabra. Sea para corregir o para mejorar. Pero tiene que edificar, aportar. Y no quitar. Y pasa el guagua en la casa, pero aquí. Y eso, pero acá. Y su muchacha. Hableando algo del juego. Hombre, mujer, me gustaría irme. Siento que es mi tiro preferido. La abrí, si le hice bien. Ahí fue por ese error que se fue. De una, de una. Pero me siento muy bien para ese bolo. De una. ¿Con qué? Y los tiros. Claro. Y Daniel hizo muy bien.